Y justo hablando de eso, a pesar de que el año pasado se dio a conocer sobre una demanda civil en Estados Unidos que involucra a Sergio Andrade, bueno, pues de eso queremos platicar con el abogado Víctor Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, súper contento. Oye, cuéntanos, o sea, Sergio Andrade anda libre cuando le hizo daño a muchísimas chicas. ¿No hay manera, aunque ya hayan prescrito los delitos, de hacer algo? No, por el momento, por los delitos que fue juzgado y sentenciado, ya no se puede hacer nada. O sea, solamente si puede existir algún caso nuevo o algún hecho totalmente ajeno al que ya se juzgó y por el cual ya se dictó una sentencia. Sí, porque además en aquella época, si era abuso, acoso, corrupción de menores, ya ahorita ellas no podrían demandar por eso. Tal vez en Estados Unidos, por eso la denuncia civil, ¿verdad? Sí, la denuncia civil fue porque no se pudo encuadrar la conducta de diferentes delitos que existían dentro en ese momento como violación o como abuso sexual o como violencia física o maltrato. Incluso hoy la protección hacia las mujeres es completamente diferente y el día que sucedieron los hechos no se encontraba legislado en esa naturaleza. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener algo muy claro. Él fue sujeto a un proceso y sentenciado. Tal vez de manera desproporcionada la sentencia que se le condenó no fue la más correcta o con los agravantes que existían, ya que después de que conocieron realmente todos los hechos. Claro, y por ejemplo, en Estados Unidos está interpuesta la denuncia, más no han podido emplazarlo. Y si no lo encuentras, ¿cómo se hace? O sea, si no encuentras a Sergio Andrade en ningún lado. Existe una forma en la cual se hace la búsqueda, es búsqueda y localización de la persona en donde se solicita y se informa que todas las autoridades, tanto como instituciones, informen algún dato de localización de dicha persona, relaciones exteriores, Comisión Nacional Bancaria o cualquier otra de estas de la misma forma para que puedan tener domicilios de rastreo y pueda presentarse o de manera pública bajo edictos y él pueda darse por notificado. Obviamente se tiene que agotar primero las primeras instancias para que esto de manera correcta sea legal. O sea, que en este tiempo, en tiempo actual, ¿podrían juntarse, por ejemplo, varias de las chicas y hacer algún tipo de denuncia porque eran parte como de una secta, de un clan? ¿No se podría hacer nada en otro sentido, con otros delitos? Yo creo que no, creo que ya prescribieron varios delitos por la temporalidad que te ha transcurrido. Probablemente a lo mejor en materia civil, daño moral dentro de todo el perjuicio ocasionado y el daño psicológico hacia la persona y hacia la víctima podría trascender. Pero en materia penal ya lo veo imposible que él pueda ser juzgado por estos delitos. Pero, por ejemplo, ¿sí tiene mayor fuerza una denuncia o demanda si son más chicas? O sea, ¿vale igual si es una que si se juntaran varias a lo mejor? No, siempre va a tener un peso jurídico, una demanda colectiva, es el nombre correcto, en donde se demuestra el modus operandi y que esta persona, su conducta es repetitiva dentro de la sociedad y puede ser un peligro inminente para la sociedad, para los jóvenes o para cualquier sector, en este caso las mujeres, en donde pueda temerse que pueda seguir delinquiendo o pueda ir generando estos conductas y poder tener mayores afectaciones. Hay algunas que también están molestas con Gloria Trevi, ¿sería el mismo caso? Es el mismo caso, la verdad que las dos personas fueron juzgadas dentro del mismo proceso por los mismos delitos, por las mismas personas. Únicamente si existiera una víctima nueva, probablemente sí podría tener futuro alguna acción judicial, pero por los que ya fueron juzgados, la Constitución o cualquier Constitución del país creo que protege esos derechos también de las personas que llegan a ser culpables. Sí, porque se dice que actualmente vive incluso con una chava joven, entonces en caso de que ella quisiera hacerlo, tal vez se podría, pero ahora no. No, porque en caso de ello, que es un caso nuevo, pero ya al principio en el derecho es que ninguna persona puede ser juzgada dos veces. Muchas gracias, Víctor Rivera. Y continuamos con más del otro lado. Vámonos, compañeros.